Música Comido en árboles y mojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no me engano Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida Lo que no has sido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Lo que no has sido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Música No sé, no sé pues, no sé por dos Solo quedan las escalas, que el amor Y ya no sé por dos, lo que fue Y aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Lo que te has sido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Lo que te has sido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Música Música Bye, 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 bye Bye, bye Bye, baby, baby Bye, bye, bye Bye, bye, bye